¿Vives en un apartamento o condominio de cinco o más unidades en Glendale? Si has dicho que sí, esto es lo que tiene que hacer para participar en el programa de reciclaje de productos orgánicos en la acera de Glendale. Empecemos con algo de información. El reciclaje de productos orgánicos significa separar los residuos de alimentos de la basura normal. Tome todos los restos de comida y el papel sucio de los alimentos y colóquelos en una bolsa transparente, y luego en un carrito verde o en el contenedor con los recortes del jardín. Entremos en el meollo de lo que constituye los restos de comida y el papel sucio de comida. Los restos de comida incluyen alimentos sobrantes como frutas, frijoles, pan, queso, pozos y filtros de café, huevos, cereales, pasta, pasteles, arroz o verduras. Los recortes de jardín incluyen elementos como la hierba, las flores, las hojas y las ramas pequeñas que se depositan en su carrito o contenedor verde. ¿Qué ocurre con el material que se deposita en el contenedor de reciclaje de productos orgánicos después de la recogida? Tras la recogida, la materia orgánica debidamente clasificada se convierte en compost o en biogás renovable para generar electricidad limpia. Es fácil empezar. Designe un recipiente en su cocina que sea sólo para los productos orgánicos. Puede utilizar un cubo de cocina, un tazón, un recipiente de plástico o lo que mejor se adapte a su espacio. Separe los restos de comida y los productos de papel sucios de comida en el contenedor designado para productos orgánicos. Coloque su material orgánico en una bolsa transparente. Una vez llena, ate la bolsa y depósitela en el contenedor de residuos orgánicos junto con los restos de jardín. La bolsa ayuda a mantener los restos de comida separados. Después de vaciar el contenedor de productos orgánicos de la cocina, recuerde enjuagarlo para evitar las hormigas, las moscas o los malos olores. Póngase en contacto con el administrador de su propiedad o con la compañía de recogida de basura si no sabe dónde reciclar sus productos orgánicos o si no ha recibido información sobre el reciclaje de productos orgánicos en su propiedad. No tenga miedo de pedir ayuda. El administrador de la propiedad y las compañías de recogida de basura tienen recursos educativos para usted. Para obtener más información sobre la reducción de residuos o el reciclaje, visite el sitio web de la ciudad de Glendale en glendalerecycles.com.